A partir del próximo lunes 16 de noviembre se inicia el pago de subsidio a unos 14.062 pescadores en compensación a la veda pesquera, que arrancó el 8 de noviembre y se extenderá hasta el 22 de diciembre. Informaron en conferencia de prensa autoridades de la Secretaría de Acción Social. El monto que recibirá cada pescador es de 900.000 guaraníes. La licenciada Susana Rojas, directora de pesca de la Secretaría de Estado, informó que unas 771 personas se encuentran en situación irregular, por la cual se decidió pagar por etapas, de tal manera que durante este tiempo se pueda facilitar su reinclusión si fuera posible. Finalmente, la licenciada Rojas señaló que el monto de dinero que desembolsará la SAS se mantiene similar al del año pasado, unos 13.000 millones de guaraníes. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV. Gracias. 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 Gracias.